Bienvenidos a Sonidos del Tibet TV y bienvenidos al portal más importante de este milenio que es el 2-2-2020 o 2 de febrero de 2020. Muchos me estuvieron pidiendo que cuente más acerca de este portal y por eso decidí hacer este segundo vídeo. Para el que no lo vio en la descripción les dejo el link del vídeo anterior. Bueno, les cuento que en este momento estamos ante la oportunidad de poder dar un salto cuántico a nivel humanidad, a nivel global, a nivel planetario. Este es un momento de evolucionar tanto personal como colectivamente nuestra conciencia. Bueno, esta sería la gran diferencia entre el último portal de este estilo que fue el del año 1010 y el que nosotros vamos a tener ahora en el 2020. Vemos que la historia de la humanidad toma a ese milenio marcado por el número uno como un proceso evolutivo de aprender a ser uno. Aprender a definirnos, aprender a ser individuos. Aparecen muchos pensadores, muchos filósofos. Se piensa en la formación del individuo, en la formación del yo, del ego. Nos delimitamos, este soy yo, este sos vos. Es el uno separado del otro. Y ahora entramos en este nuevo milenio, en este milenio distinto, en este milenio que viene con la energía del dos. El dos tiene que ver con la relación, con la conexión, con el otro. Y a nivel cuántico afirma que es una necesidad de expansión de la conciencia humana. Hay que dejar de pensar solamente en mí y en mí y empezar a poder ver al otro. El dos nos llama a formar sanas relaciones con el otro y nos llama también a aprender a recibir. Algo importante de este portal es, como ya les había contado en el vídeo anterior, su lenta apertura. Les voy a contar algo más de su apertura. Esta apertura la va a realizar en tres fases. La primera fase inicia el 2-2, 2 de febrero, y tiene que ver con las relaciones. La segunda fase inicia el 4-4, 4 de abril, y tiene que ver con la construcción material de nuestros sueños. Y por último, la tercera fase, que inicia el 8-8, 8 de agosto, que estará relacionada con la abundancia y la sanación. Como también les conté en el vídeo anterior, este es un portal espejo. Esto hace que en este momento estemos siendo confrontados por una realidad de espejo. Es decir, en nuestras vidas estamos experimentando un espejo de algo del pasado, de algo que ya pasó. Que es algo así como la misma energía, pero con una diferente situación, con un diferente maestro, con un diferente escenario, sobre todo en torno a nuestras relaciones y a nuestro vínculo con el otro. Se nos va a presentar la misma situación espejo para ver si ya aprendimos, si ya aprendimos a conectar de manera más sana con el otro. Algo importante es hacer conciencia de esto, sobre todo en la parte de dar y recibir. Vamos a tener que estar conscientes de esta energía todo el año y conscientemente dar lo que queremos recibir. Dar aquello que estamos pidiendo. Se van a tener que generar vínculos bidireccionales, y recíprocos. Y tener conciencia de esas metas, de esos deseos a lo largo de todo este año. La aplicación consciente de esos deseos traen en mí una expansión de conciencia donde empiezo a ver al otro también. Y por lo tanto genero vínculos más sanos y conexiones más auténticas y recíprocas. Bueno, si te gustó el vídeo o la temática del canal podés suscribirte acá abajo o también seguirme en instagram que estoy como sonidosdeltibet. Hasta acá el vídeo y espero que tengan un excelente portal y aprovechen esta energía. Abrazos para todos y todas y que la luz guíe tu camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!